VIDEOS CUANTE DEPORTES Y por el costado puede llegar José Manuel Contreras Ponde la pelota al frente Atención con este rebote Acaba de fallar la Selección Nacional En este primer intento Le quedó el balón a Carlos El Pescado Ruiz Seguimos 0 a 0 Esta parece buena para la Selección Nacional José Manuel Contreras trata de servir Le queda el rebote por aquel sector Tiene que darse prisa Estefano Shincota Atención deja el primero Buena jugada de parte de él Tocase atrás el remate Cerca La segunda jugada con opción de gol de la Selección Nacional Una muy buena escapada de Estefano Shincota por izquierda Sale Elías Enoc Vásquez Trata de ganarla ahí Recuperando está Bermudas Quiere rematar desde este sector John Free Smith Le es difícil Jugó hacia atrás Este estalentoso mueve Seiko Ruiz Con problema Ricardo Jerez A dos tiempos se queda con la pelota Se prepara Marco Papa Autorizar al árbitro A efectuarse el tiro libre Para la Selección Guatemala Ahora sí hay algunos empujones El árbitro autoriza Aquí viene el levantón de pelota de Marco Papa El cabezazo de Jailon Va bien este remate Le queda otro cabezazo a la Selección Nacional Esta era Le quedó una jugada inmejorable a Wilson Lalín Pero ante todo La muy buena intervención del portero Federico Y luego un cruce de palabras entre los dos futbolistas El pescado pues extiende la mano Y el de Bermuda trata de impresionar al árbitro dejándose caer José Manuel Contreras Venenoso el cabezazo Pero qué confusión hubo ahora Guatemala celebraba ya el primer tanto Así que el balón le pertenece al portero Freire y Hall Vamos por partes Walter Sí confusión hasta el momento Porque incluso vemos aún el rostro de sorpresa de Marco Papa Aquí la repetición de la jugada Se levanta el centro El cabezazo de Papa Hay un desvío Y al final no entiendo Qué es lo que termina sancionando el árbitro Adelante es Mayden a parte baja Haciendo el primer gol en el partido Levantará el centro Jan Jonathan Márquez El cabezazo cerca otra vez Porque ha estado insistiendo Guatemala Continúa muy cerca de la primera anotación Pero persiste el cero por cero José Manuel Contreras Marvin Ávila hacia atrás con el cabezazo Otra vez Otra vez Se levantó la banderola de parte del auxiliar Bueno y se pierde de nuevo la opción para la selección guatemalteca Sí le dicen de todo al asistente Aquí está de nuevo la acción Aquí el cabezazo Y sí, lo que marca el asistente es un fuera de juego Ya jugaba en corto La tiene otra vez la selección guatemalteca Deciden tocar hacia el frente Ahora sí José Manuel Contreras La pone justo Va a venir el intento de Marco Papa No puede ser Otra más Incluso ahora el Titimán Pedro Deja un poco la labor defensiva Y se agrega también a los jugadores del ataque Trata de sorprender al guardameta ¡Poste! La quiso colocar de larga distancia a una muy buena jugada De Marco Papa Vio a Frederic Hall adelantado Y otra vez Si no es el poste Es el árbitro Y si no No definen bien Y es increíble que este balón no haya entrado a la portería Vea ya el guardameta estaba vencido No había nada que hacer para Frederic Hall Ya da el movimiento de balón Y faltaba esto Y faltaba esto Bueno inconvenientes con el alumbrado compañeros No es que nos hayamos ido del aire Sino son inconvenientes con el alumbrado eléctrico Ataca la selección nacional Carlos el Pescado Ruiz El Pescado por el costado Tiene que llegar a ganarla Y ahora el balón por el primer poste Le va a quedar a Nacho Y el defensor justo Estaba en el momento en que remataba Ignacio López Campoyo Todavía permite el saque lateral el árbitro Con todo el balonazo Moisés Hernández cuando el árbitro Determina el final del juego Cero a cero Así ha terminado el partido Entre Guatemala y la selección de Bermudas Bueno y lo que se escucha al fondo Es el rechazo, la reprobación del público En torno al desempeño de la selección nacional El abucheo Para los jugadores nacionales Y para este cero por cero Que al final complica el siguiente compromiso De la selección guatemalteca Próximo lunes el partido